LENENSE 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 Buenas noches, Conor. ¿Nos puedes hacer un resumen de tu trayectoria deportiva? Bueno, yo básicamente juego toda mi vida en marino. En juvenil debuté con el tercer allí y todo bien. ¿En qué posición sueles desempeñarte? Normalmente puedo jugar de medio centro, de central hasta lateral por ambos lados. ¿En estos primeros días en el club, cómo te has sentido? Con los compañeros perfectos. El staff técnico y los jugadores se han comportado perfectamente conmigo. ¿Cómo te encuentras físicamente? Yo me encuentro bastante bien físicamente. Me cuesta respirar un poquito al principio con el aire frío, pero ya me estoy acostumbrando ya. El objetivo del club es mantenerse. ¿Crees que se conseguirá? Sí, tenemos varios jugadores muy buenos, la verdad, y creo que sí, nos podemos mantener. Este domingo viene el tuya, ¿cómo afrontas el encuentro? Pues con ganas y esperas a que un buen resultado. Buenas noches, Juanjo. Finalizada la semana de entrenamiento, toca pensar en el duelo del domingo frente el tuya. ¿Cómo os afronta el partido? Bueno, afrontamos el partido con ganas de intentar salir de los puestos donde estamos. Otra nueva semana. Ya quedan menos. Somos conscientes de que quedan 39 puntos en juego y que ahora cada semana que pase el equipo sin puntuar van quedando menos opciones. Y sabemos que, evidentemente, es un partido importante para los dos equipos, tanto para ellos como para nosotros. Ellos luchando por un objetivo de entrar entre los cuatro primeros y nosotros pues intentar eludir esas tres últimas plazas. Estamos a un punto de ello, con lo cual podemos dar caza esta misma semana a los rivales. Y, bueno, estamos casi como diciendo, pensando lo mismo que la semana pasada. Estamos convencidos que si nosotros logramos hacer nuestro trabajo y conseguir los puntos en juego, saldremos de la situación de los tres últimos puestos. ¿Qué valoración haces de la temporada del Guilla? Una buena temporada. Están haciendo una buena temporada. Era un equipo que, bueno, que fue campeón de tercera división y también de la Copa Federación. Con lo cual viene siendo un equipo puntero en los últimos años en la tercera división. Sí que es cierto que tuvo que renovar a casi todo el plantel, el equipo. Y, bueno, es lógico y está claro que están haciendo una muy buena temporada. Están, de momento, metidos en la zona de ascenso. Yo creo que van a estar luchando de aquí a lo que resta de temporada por ese objetivo. ¿Qué pronóstico haces para el Guillaume? El pronóstico en el fútbol, los pronósticos como las estadísticas se rompen. Pero, bueno, el favorito antes de comenzar el partido es el Tuilla, que es el equipo que nos venció 3-0 en la ida. El equipo que nos saca bastantes puntos. El equipo que está metido en cuarta posición. Y que yo creo que es el que realmente tiene más opciones en principio de conseguir el partido. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos pensando en poder conseguir los 3 puntos. que, a pesar de que ellos puedan ser favoritos, nosotros hemos demostrado ante equipos de la zona de arriba, que los podemos poner a tratar de tú a tú, que hemos estado a punto de, pero no lo hemos conseguido. Y que esperamos que en este partido se consiga. No sea nada más que pena o pudo ser. Tiene que ser. ¿Y el partido es en casa? ¿Qué mensaje mandas a la afición? Nada. Simplemente, pues, como siempre, que intenten acudir al Sotón a animar a su equipo. El equipo necesita también un poco también del público. Nosotros, cuando vamos a jugar fuera de nuestro terreno, nos apretan bastantes. Más, cuando estamos jugando contra equipos, incluso que están jugándose en nuestra zona la vida por el descenso, o independientemente si están jugando, meterse, como decimos, en zona de ascenso. Sabemos que, bueno, que no les estamos dando muchas alegrías a nivel deportiva del Sotón, pero creo que también, realmente, la gente, valorando, hemos hecho buenos partidos en nuestro campo y no hemos conseguido puntuar. No hemos conseguido puntuar, pero creo que la gente se ha podido marchar satisfecha con su equipo. Yo creo que hemos recibido tres ovaciones ante el Marino del Banco, ante la Unión Popular del Angreo y ante el Sporting B del público, reconociéndonos la labor a los futbolistas de haber hecho un gran esfuerzo y de haberse dejado todo lo que tenían. Nos falta ese pequeño plus de contra estos equipos el porqué acabamos derrotados, que al final son por pequeños detalles. Y, nada, queremos intentar acabar con esta racha de partidos ante equipos de arriba que estamos a punto, como digo, de conseguirlo. Y, al final, nos quedamos en nada y esperemos que el domingo por la mañana sea una buena mañana para el Lenense, que consiga los tres puntos, que los aficionados se marchen satisfechos con su equipo, por el partido realizado y, sobre todo, por los tres puntos conseguidos que, insisto, son de tremenda importancia para ambos equipos. Pero, en este caso, repito que, si los conseguimos, saldremos de la zona de descenso. ¡Gracias!